Y ahora nos encontramos en los apartamentos donde ellos vivan. El salón del edificio es el 4035. Estamos situados en Inglibus Boulevard. De aquí no sabremos qué nos depara el destino. No sabemos qué va a pasar de acá en adelante. Vamos a pasar adentro a ver si ya despertaron. O más bien dicho, a ver si quizá ni durmieron pensando en llegar a este día. Porque cada uno de ustedes que ha tenido una experiencia similar y esperando que llegue al día siguiente, a veces se pasa en vigilia, ¿verdad? ¿O qué me dicen ustedes? ¿Recuerdan de sus tiempos? Ok, no me contesten. Hagan solo meditación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!